¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Espero que encuentres un código que te guste, que te divierta, que te tenga, que te motive, que te inspire, que te distraiga, que te lo que sea. Y de ser así te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de ahí abajo aquí dice suscríbete. Es totalmente gratis. Y si gustas, puedes y deseas apoyar a las métricas de este canal, por favor no te olvides de comentar, likear, compartir y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. El día de hoy traigo un video diferente y es que como ya pudiste haber visto en el título del video, te voy a enseñar mi colección de stickers. Ya sé que esto puede sonar un poco raro, pero si tú llegaste a conocerme desde hace ya tiempo, sabrás que a mí me gusta mucho dibujar, pintar, colorear, hacer, deshacer, todo eso. Y lo puedes notar en mi destrozo a este diario. Por aquí va a estar apareciendo arriba la tarjeta para que vayas y veas todos esos videos. Y si quieres que ya termine ese pinche destrozo a este diario, por favor dímelo en los comentarios y se podrá hacer realidad porque yo también quiero terminarlo. O sea, siento que una parte de mí necesita terminarlo para estar en paz y seguir con mi vida, ¿saben? Pero bueno, desde chiquita me gustan mucho los stickers. Claro que cuando yo era chiquita les daba un uso inmediato, ¿saben? De que sticker que llegaba a mi mano, sticker que yo pegaba en donde fuera, en la cama, pared, en los libros, en las libretas, en mi mamá, en mi papá, en mi hermano, en mí, en lo que se me atravesara yo pegaba los stickers. Pero cuando uno crece y es adulto y tiene dinero de adulto que puede gastar en cosas que no necesita, en este caso yo sí las necesito, que no les llegan lo contrario. Uno, se da cuenta del valor de las cosas. Y dos, le piensa mucho, ¿saben? O sea, a mí me gustaría ser un poco más impulsiva en este aspecto. Y así como me dan los stickers o compro los stickers, pegarlos en donde sea y decir, bueno, ya cumplió su cometido. Pero no soy así, me cuesta mucho. Entonces, aquí en mis manos tengo este archivero donde tengo todos mis stickers. Entonces, no van a ver mi carota durante todo el video porque no tiene mucho sentido. Si lo que quiero mostrarles es los stickers. Y que ya estoy buscando el modo de ponerlos en algún lugar. Que lo valga y me haga sentir que no desperdicié stickers a lo idiota. Pero bueno, los dejo con mis stickers y así. Empecé con esos stickers preciosos que me regaló mi amiga Mayali. Ella tiene un emprendimiento que se llama La Filtería, donde hace animalitos de felting. Y la verdad están bien chulos y preciosos. Me regaló todos estos y con cada compra te va a enviar un sticker. Así que ve y checa su perfil. Y además hace poco fue a Ciudad de México y me trajo una guajolota. Vean nada más, es el sticker más bello del mundo. Este luchador me lo dieron una vez en el trabajo, así que lo guardé. Y tengo flores de la vida para pegar en absolutamente todo lo que se me atraviesa. Ahora les presumiré mis stickers de Japón y Corea del Sur. No sé cómo va, pero es un letrero. Ni siquiera sé qué dice. Así que si tú sabes japonés o coreano, por favor dime todo lo que dicen mis stickers en los comentarios. Este que dice Fragile. Tengo estas curitas que tampoco sé qué dicen, pero se me hicieron como súper cute. Esta luna, tampoco sé qué dice, pero me encantó el diseño. I went to Tokyo Tower. Claro que es un súper sticker para que la gente sepa que fui a la Tokyo Tower. Este que dice que es para las maletas, pero me rehuso a ponerlo en alguna maleta. Y luego tengo estas que son de papel, son stickers de papel, son muñequitas. Ya usé algunas, perdón. Pero están hermosas y preciosas. Y me encantan. Tengo estas de Doraemon. Me gustan mucho. Estas que brillan, son de Japón, también están bien padres. Estas las conseguí en Corea. Me gustan mucho los animalitos. Estas también son transparentes, están bien padres. Estas que parecen unas pompitas, me fascinan. Esos que son unos diablitos. Esos que son pues unos coreanitos enamorados, bien felices. Budatama. Todo el mundo conoce Budatama ya gracias a mí mismo, entonces es fabuloso. Y esos que me recordaron al Shark de Katy Perry, pero me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, esos los compré en Estados Unidos y son rascahuele. Me encantan los que compré hace años y de verdad siguen oliendo. Nachos, algodón de azúcar, pizza, pandita. Waffles, tacos, todo huele riquísimo. También compré estos de bigotitos. Ya usé varios, como se podrán dar cuenta. Esos que son como en 3D, de animalitos. Otros animalitos que también, como se podrán dar cuenta, ya usé muchos. Esos otros que también ya usé y no se preocupen, les di un gran uso. Más al rato lo verán. Pasando a joyitas que me encuentro en Walmart, señoras y señores. Estas plantillas gigantes de letras, números y estrellitas. Tuve que comprar varias porque pues se iban a acabar. Ya usé las estrellas. Encontré también frutitas. Emojis, claro que sí. Ya usé muchos, como se podrán dar cuenta. Después les enseño dónde las usé. También me encontré este libro de 10,000 stickers. Aquí una vista rápido de todo lo que hay. Ya sé que están medio infantiles, pero oigan, son stickers. Yo lo necesitaba en mi vida y no se preocupen. Esas hojas dobladas que ustedes ven también son stickers. Pero se cayeron las hojas por alguna extraña razón. Así que ahí mismo las guardé. Y bueno, aquí tengo esta plantilla que me encontré en mi inicio de Navidad. Que amo porque eran puerquitos. Pasando a stickers random, estos que me dieron en Little Seastars hace unos años en Navidad. Eran unos señores cara de papa para que decoraras la caja. Así que obviamente no los iba a desperdiciar en una caja de pizza que se iba a la basura. Pero es un duendo, un Santa Claus y un rey mago. Ya usé la corona del rey mago. Y ahora, a lo largo de mi vida he tenido muchas agendas. Y claro que sí, arranqué las hojas una vez que tiré las agendas para conservar los stickers. Aquí tengo The Precious Moments, pequeño cerdo capitalista y las niñas rebeldes. Claro que sí. Están bien padres. A continuación les presento algunos lugares donde ya he pegado stickers. Y me rehuso a tirar agendas y libretas porque tengo stickers en ellas. Vean esos cerditos. Este es un libro de poemas que tengo por ahí. Alguna vez ya lo he abierto en un Insta Live. Entonces ustedes saben que yo ahí tengo todos mis poemas. Pero vean qué preciosos stickers. Tengo de hashtag amiga date cuenta, de feminismo, de muchas cosas. Bueno, les presento mi date jar que jamás se usó. Se lo planeaba dar a un ex novio que tuve. Y pues como nunca se usó, la verdad es que me rehusé a tirarlo a la basura. Y planeé usarlo en algún futuro. Les digo, básicamente es como si nunca jamás en la vida hubiera existido. Pero existe y pues ni modo. Y por último, pero no menos importante, las preciosas páginas de mi destroza. Este diario donde comencé a pegar mis stickers hace mucho tiempo. Pero después me quedé sin espacio. Aprecienlas. Son simplemente hermosas. Y pues nada, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que siento bien extraño como que mostrarles todos mis stickers con detalle y así. Porque mucha gente me juzga y me dice de que no manches. Tienes muchos stickers que carajos, o sea, que indicas. Pero es algo muy mío. Es algo que me gusta mucho. Mucha gente no sabe que los colecciona. Mucha gente no sabe que me gustan. Y encontrar a gente que también les gustan los stickers. Encontrar a gente que entiende lo que a mí me gusta. Sin juzgarme. Me hace muy feliz. Entonces espero que a ustedes les haya gustado este video. Si fue así, por favor, coméntame qué es lo que coleccionas tú. O si también te gustan mucho los stickers. Y cuál es tu sticker más bonito. Yo qué sé, pero por favor, por favor, comenta. Recuerda que a mí me puedes encontrar en todos lados como Vale Bigotes. Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también todos los viernes a las 11 de la mañana subo un nuevo episodio de mi podcast que se llama Soy Como Tú. Y pues nada, hasta aquí llegó el video. Bye.